Vamos a charlar con Darío Méndez, nuevo titular de ANSES Regional. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ANSES Regional, digamos, tiene a su cargo una cantidad importante de partidos dentro de la provincia de Buenos Aires, que son cuántos? 29 distritos, en la jefatura regional bonaerense 1, que la comprende más o menos a grandes rasgos, va de Bahía San Boronbón hasta Santa Clara, y eso va hacia adentro, hasta la altura de Azul o la Barriga más o menos, alrededor del 30% del territorio bonaerense. Bien. Con lo cual recorrer todas las instalaciones te va a llevar... Me va a llevar unos cuantos días. ...casi todo el año, diría. Sí, voy a estar continuamente viajando, si Dios quiere. Darío, bueno, me imagino que no te habrá sorprendido la designación, porque ya, por lo menos, se venía hablando de esto. Sí, nosotros habíamos hecho, va a Rogelio Iparraguir, que fue el último candidato intendente del espacio político nuestro, había hecho la sugerencia, digamos, a los directivos del organismo para que yo ocupe este lugar. Había sido aceptada, pero bueno, estábamos esperando los tiempos, digamos, del organismo, de las designaciones, que recién se están, digamos, al día de hoy todavía no están consustanciadas todas las regionales y nacionales, y después, una vez que se avance con eso, se avanzará con las distintas UDA y oficinas a medida que se vaya... ¿Los principales desafíos para este año, Darío, o para esta gestión? A ver, nosotros en un primer término tenemos la tarea de hacer una evaluación exhaustiva del estado del organismo, en cuanto a personal, en cuanto a mobiliario, en cuanto a infraestructura y en cuanto a las prestaciones, y una vez hecho eso, digamos, ya se activarán las líneas necesarias para comenzar a trabajar, y después una de las tareas que tiene asignada nuestro director ejecutivo, Alejandro Banoli, es recomponer, como primera medida, recomponer, en la medida de lo posible, el salario de nuestros beneficiarios, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del año 2015 al 2019 perdió cerca del 50% de su valor expresado en dólares, lo cual es algo muy grave, porque ese es el ahorro de todos los trabajadores activos, y es su futura jubilación, digamos. Para que se den una idea, el año 2015 fue el único año que tuvo déficit, eso hoy tenía un déficit de 10.000 millones de pesos, hoy en día estamos en 122.000 millones de pesos de déficit, y eso se debe básicamente a la caída de la actividad económica, a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y a la pérdida de trabajo asalariado en blanco, y a la reducción de aportes patronales, que más o menos de esos 4 lugares es donde se solventa el ANSES. Entonces hoy en día nosotros estamos solventando gran parte de las prestaciones con dinero, digamos, con erarios públicos, con fondos que no provienen del ANSES. O sea que hay una gran tarea ahí, digamos, que tiene que ver una parte con el ANSES y otra parte con la actividad económica, de cómo generar nuevamente la reactivación económica y la generación de empleo genuino en blanco. Tarea poco complicada, si se quiere. Ahora, vos planteás lineamientos que tienen que manejarse a nivel nacional, a nivel regional y para lo que vos querés en cuanto a lo que vas a hacer vos, qué directivas has recibido y cuáles son tus objetivos, más allá de esto que decías, primero va a ser un diagnóstico, ¿no? La idea es, digamos, dentro de la región nuestra, el organismo tiene estándares de producción, de productividad bastante altos, complejos, digamos, donde se analizan, digamos, la atención al público, el tiempo que tarda, los turnos a cuánto tiempo se dan, cuántas prestaciones se cargan, cuánto se resuelve, etcétera, etcétera. Digamos, la idea es poder mejorar un poquito los números de nuestros regionales, que son buenos, en general es bueno. Yo digo que el mayor capital que tiene el ANSES son los trabajadores. Yo creo que hay gente muy capacitada, por suerte, el ANSES tiene todas las líneas de capacitación permanente, digamos, y actualizaciones, que tienen la posibilidad de hacer carreras terciarias, digamos, a sus propios empleados. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí hay un gran capital. Hay que ajustar algunas cosas para poder elevar un poquito los estándares y después tratar de gestionar en algunos lugares dentro de la región donde no tenemos oficina, donde el organismo no llega, tratar de llegar a través de nuevas oficinas o de puntos de contacto, digamos, etcétera. Es una forma, digamos, que viajan los agentes hasta ahí. Y, digamos, entender a los beneficiarios como sujetos de derechos y que el Estado les brinde la posibilidad de acceder a esos derechos. No puede ser que, digamos, haya Argentina o Argentina que teniendo la posibilidad de tener esos derechos, digamos, no los puedan ejercitar, ¿no? Exactamente. A veces, bueno, la lejanía, o a veces, no en nuestra zona, pero en algunas zonas, increíblemente, la falta de información. La falta de información, muchas veces, vos sabés que uno, a veces, hace el presupuesto de que, digamos, que la gente está informada, que está enterada de cuáles son sus derechos, de cuáles son... Pero no siempre es así, hay lugares muy chiquitos también, nosotros estamos en una zona rural, digamos, donde por ahí muchas veces no se llega al Estado, entonces dependen de que viajen a Tandil en alguna circunstancia o a otra ciudad, y muchas veces no, por H o por B, digamos, no llega, nosotros tenemos que tratar de llegar a cumplir la totalidad. Nosotros en el año 2014 tuvimos un reconocimiento del sistema previsional argentino, por ser uno de los que mayor porcentaje incluida, llegamos al 96%, digamos, desde la gestación hasta ya las personas fallecidas, digamos, correr atrás de las pensiones. Tenemos que tratar de llegar de vuelta a su mundo. La voz que están escuchando es la de Darío Méndez, nuevo titular de la regional de ANSES, aquí de Tandil. Darío, ¿qué directivas han recibido ante situaciones como la provocada o producida aquí en la ciudad de Tandil con Cristian Salvi, que era el titular de la UDAI, y que, bueno, se entiende que es un cargo político, él sostiene que no? ¿Qué directivas han recibido al respecto? No sé si Tandil será el único lugar donde se encontraron con situaciones así, o hay otros lugares dentro de la región. No, hay dos lugares en todo el país, no más. Uno es Tandil. No, directivas ninguna, porque eso lo resuelve recursos humanos. Pero, de hecho, ya el personal político de la anterior gestión, que terminó el 10 de diciembre, ya fue notificado y está desvinculado del organismo. No pertenecen más al organismo, ya están asumiendo las nuevas autoridades, las cuales responderán a los mandos políticos de la actual gestión, yo soy un funcionario público del gobierno de Alberto Fernández, y el día que él lo requiera, dejaré de serlo, o el día que ese gobierno termine, también dejaré de serlo. También salió una resolución que no estarían alcanzados por la doble indemnización. Sí, ni por la doble ni por la simple. Son funcionarios políticos, no me corresponden indemnizaciones. Son cargos sin estabilidad política. Eso, para que se den una idea, para que la gente lo entienda, es como que el día de mañana el intendente Lungui deje de ser intendente y, no sé, el jefe de gabinete diga que le tienen que pagar la indemnización por los 20 años que estuvo. Y todos los tandilenses la pagamos. No, esos son cargos políticos sin estabilidad, que un día estás, un día no estás. Y nosotros somos conscientes de eso. No tiene por qué la ciudadanía hacerse cargo de nuestra actividad política, de nuestra actividad de la administración del Estado. Darío, bueno, te invitaremos en breve para que nos cuentes acerca de créditos, cosas que se irán promocionando para que todo el mundo esté enterado. Se está trabajando mucho, así que de eso tendremos que charlar también. Sí, sí, a medida que vayan saliendo las cuestiones no hay ningún problema. Aquí estaré para explicarle a usted y a toda la ciudadanía. Gracias, Darío. No, gracias a usted. Darío Méndez, nuevo titular de la Regional de la ANSES aquí en la ciudad de Tandil, charlando con nosotros. Bueno, la primera vez que lo tenemos aquí en el piso como funcionario. A modo de bienvenida. Exactamente. A modo de bienvenida.